Tarde en Vivo Tarde en Vivo Buenas tardes Tarde en Vivo Tarde en Vivo Tarde en Vivo Buenas tardes Hola Sí A ver Un segundo Tengo una llamada Sí Escúchame Luis Alberto No puedes hacer eso Vos no podés hacer una cosa ¿Cómo le vas a hacer? Anoche las palabras Tú Yo te estaba escuchando Te agarré por el satélite Y son ahí Sí Bueno Luis Alberto Pero yo no puedo estar Siempre atrás tuyo Mijo Yo no puedo estar En todo lo que tú declaras Tú te desbocas Me haces acordar a uno Que ya no está Pero Bueno Escúchame una cosa Vamos a hacer algo así Mira Yo no quiero escucharte más Hola Sí Hola por favor Espere un momentito Estoy hablando ¿Por qué llamó entonces Si está hablando? Cuki Te corto y luego hablamos Que está hablando por el celular Chau Saludos a Julita Chau Sí Hola ¿Y tiene dos celulares usted Que está hablando por uno Y hablando con nosotros acá? Sí No Tengo uno solo multiplicado Sí Hola Piti Sí ¿Y cómo le va? ¿Cómo anda? Hoy le pegó bien ¿Y quién habla o no? ¿Cómo no, don Floro? Ah, ¿cómo anda? ¿Y cómo anda la gente? ¿Bien? Gracias, adiós, todos muy bien Bueno, nosotros acá en el pueblo Andamos bárbaros Escúchame, no Estaba así arreglando un temita Con el cuqui Pero ya está ya Sí, no hay problema Sí, sí De vez en cuando Tengo que pegarles un cinchón de orejas Porque se desbocan Pero bueno Escúchame una cosa Sí A usted mismo quería hablarle Sí, bueno Sí, porque estuve escuchando Su Presigir su programa Sí, muchas gracias En nombre del equipo, don Floro Este, entonces Trajo ¿Quiénes le estaban hablando De las plantas que curan? Plantas medicinales Sí, señor Sí, este El técnico El técnico agropecuario Enrique Nieves Sí, el ayudante ¿El técnico es o es el...? No, no Es técnico agropecuario Ah, escúchame una cosa Es nuevo ese hombre Este es así entre nosotros No, no No, no No, no Que va a ser nuevo Mire, hace años que estudió Incluso estuvo estudiando En Tacuarembó En la escuela agraria De Tacuarembó Nos conocemos Sí, escuche Pero reprobó ¿Cómo va a reprobar? Si el hombre es técnico agropecuario Porque tiene el título Sí, pero de Tacuarembó ¿Has salido buenos técnicos? Sí, todo lo que te quiera Pero... Ah, él faltaba mucho ¿Ese es el que perdió por falta? No, no Ese fue Pablo Estramín Ah, sí, bueno Bueno, pues se dedicó a otra cosa Sí, seguro Este creo que va por el mismo camino Escúchame una cosa ¿Pero cómo va a decir una cosa de esas? Miércoles a miércoles Hace tres años que viene acá el hombre A hablar sobre plantas medicinales Sí, bueno Yo lo voy a retar al aire Entonces Para que todos los miércoles A ver si deserta conmigo ¿Deserta? ¿Y usted está en plantas medicinales también? Ay, don Pite ¿Pero qué me dice? Pero qué barbaridad Pero está en todas ustedes Pero yo de plantas Sé un poquito más que ese hombre Sí ¿Seguro no? Escúchame una cosa Ustedes no han hablado sobre el... ¿Quiere que le tire el gusto? Bueno, díreme alguna A ver Bueno, escúchame una cosa El tomillo A ver El tomillo El tomillo, por ejemplo Lo conoce todo el mundo Ah, sí, sí, sí Usted me dice el timus vulgaris Hola Se metió alguien en la línea No, no, no El tomillo El nombre científico es timus vulgaris Sí, bueno Yo no sé El tomillo es lo que ponemos en la comida, por ejemplo Sí, seguro Sí Sí Bueno, yo no... Antiespasmódico Seguro Bueno, eso es para... Viste cuando tenés la revolución interna Sí, seguro Que se te vienen las invasiones del año 13 Todo eso Seguro, claro Es más rápido que la luz, viste Sí, señor Porque te viene y no te da tiempo ni apagarla Ni apagarla Sí, señor Seguro, bueno Usted se toma un tecito de tomillo Sí Y es una cosa que como que siente un placer Una satisfacción Sí, señor Sí, señor Ahí está Ese hombre no habla de esas cosas Esas plantas tienen unas propiedades buenas Sí Para todas esas cosas Para la gente que sufre Vio cuando uno... No voy a decir que tomen de más Pero que sí coman de más Sí Usted se toma un tecito de tomillo el otro día De resaca... Ay, perdón De cuando está mal Sí Y queda como nuevo Bueno, escúchame Ya que sabe tanto ¿Sabe alguna planta afrodisíaca a usted? Ah, perdón Sí, le pegó en el... Justo ¿Qué? Escúchame una cosa ¿Usted cuando... ¿Cómo anda en el tema del amor y eso? Bien, muy bien ¿Sí? Sí ¿Y usted? ¿Eh? ¿Y usted? Yo como en el 30 Ah, está bien Ah, entonces Después le voy a contar Escúchame Y bueno, por ejemplo La gongorosa es buena ¿La gongorosa? Seguro, la gongorosa Ah Esa es buena Esa es afrodisíaca Vos le das Yo le doy a la tota Dos por tres Un par de litros Y ah, se caló La maitenus y lisifolia Seguro Don Pirti Estamos al aire Pero le estoy dando El nombre científico, don Floro De la gongorosa Bueno, será pariente Don Pirti Yo sé que con la gongorosa Yo le doy a la tota Y huela Bueno, está ¿Qué otra? Después la otra es jengibre ¿El qué? El jengibre Jengibre Sí, bueno Para el jibre Para eso también Pero el jengibre Es lo mejor El jengibre Bueno, sí, ese Ese mismo Ese es buenazo Mire que ese Ese hay que tomarlo poquito Sí, sí, sí Si lo agarra medio mal dormido Mal comido Es bravo Sí, seguro Sí Después el otro El más común El perejil Ah, petrocelium ¿Usted me habla del sativum O el crispus? Pirti Sí Vamos a cortarlo No, no No, no, no No, porque si usted me va a agarrar Para la chicota No, no, agarrar El perejil Es más viejo que el perejil Bueno, pero yo le pregunto Si es el común O el crespo Por eso le pregunté El petrocelium El perejil, don Pirti El perejil, Pirti El petrocelium Puede ser sativum O crispus Yo no sé si las petras Están metidas en estas cosas o no Ellas muy de andar en todo Pero escúchame una cosa El perejil, don Pirti Es bueno también El perejil es buenazo El señor ¿Y qué otro nombre tiene? Por curiosidad, ¿no? ¿Cuál? El perejil ¿El nombre científico? Sí Sativum o crispus Hay dos tipos El crespo o el común Bueno, ese es bueno Bueno, sí, está Está Y después yo qué sé Qué otra cosa les puedo hablar A ver, yo qué sé Para cuando uno anda cursiento, por ejemplo Cuando uno tiene diarrea Diría usted, ¿no? Bueno, sí Es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo Ah, sí El significado viene a ser lo mismo Terminamos en lo mismo, don Pirti Y bueno, para eso ¿Lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Bueno, mire Yo lo que es bueno Bueno que yo tomo siempre, don Pirti Es la acacia de albata Mire, eso usted agarra Incluso hasta con el gajo Si pone el gajo a hervir Igual en la olla Fierro, juega ¿La acacia? De albata Ah Sí, sí La acacia es buenaza esa Ah, vos andás, viste Si te lo pueden alcanzar al guate Igual, al baño, perdón Te lo alcanzan y vos te lo vas tomando Ah, es buena Y dígame una cosa ¿Y el K-O-B-T-I? ¿Eh? El K-O-B-T-I Bueno, lo que haga la Betty, don Pirti No, 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 no K-O-B-T-I Yo no me meto en la vida ajena ¿Eso qué? Pero es una planta Una planta, un yuyo de acá Del Uruguay El K-O-B-T-I Es el nombre indígena que le dan Ah, no la conozco Segu es pariente del Tilo Ah, Segu Claro Claro Y esa, pero no ¿Y dónde se encuentra acá en el...? La Luea di Ibericata O sea, el K-O-B-T-I Pariente del Tilo Se encuentra, bueno, en todo el Uruguay No tiene una zona preferencial Ah, la Luea ¿Cómo es esto? Luea Sí Di Ibericata se llama Ah, bueno El nombre científico, ¿no? Está, está Pero yo me quedo con la acacia Bueno, está bien Está bien, puede probar el K-O-B-T-I Sí, bueno, sí Puede probar Este, ah, escúchame una cosa Y ya que andás tan así ¿Sabés vos también de esto? Más o menos, sí ¿Y para qué lo traes? Algo estudiado No, porque es el que me ha enseñado a mí Ah, bueno Porque al final está Lloviendo sobre el mojado Escucha Bueno, eh Tengo un problema yo Pero esto es muy personal, don Pity Bueno, diga, diga Tengo problema con lo... Sí Sí, vio cuando uno no quiere Pero vienen, vio ¿El qué? Cosa, don Pity Cuando vio que uno a veces se tiene que ir La flatulencia, dice usted ¿Eh? La flatulencia Bueno, no sé cómo le decís vos Pero acá en el pueblo Yo le digo, sí, no En el pueblo digan lo que digan Pero son flatulencias Seguro Viste que ellos nunca te avisan Seguro Pero te avisan y te mienten también Sí Y dígame una cosa Sí, te mienten Ah, sí Diga ¿Qué precisa usted? Sí, no, quiero saber Ah, no puedo más No sé si me tengo que cuidar las comidas O no sé Porque la Tota Ayer dormí con el caballo allá afuera Sí, claro Porque me dijo que, no sé Bueno Bueno, está bien Mire, puede usar Yo tengo tres más o menos en mente Sí Que son el anetum El osium basilicum Sí O la menta piperita Sí, escúchame una cosa O rotundifolia Sí, perdóname Me estás haciendo Escúchame una cosa No me podés hablar en gaucho Bueno, cómo no El anetum es el anís Anís estrellado ¿Conocen anís estrellado? Sí, el anís Sí, lo tomo más que nada Bueno, pero usted toma otro tipo de anís Con alcohol También Bueno, sí En invierno Sí, sí Cuando está frío Y esas cosas Y, por ejemplo El osium basilicum Que es la albahaca Sí Eso es muy bueno también La albahaca Para la flatulencia Es muy buena ¿Y esa como la Me las como o...? Puede comerla cruda Puede hacerse tizana Puede hacer lo que quiera Con la albahaca No hay problema Ah, bueno Viste, Tota Está solucionado esta noche Ah, bueno Así que Ay, yo albahaca tengo Me queda otra Sí La hierbabuena Que aparte de ser digestiva Es muy buena La piperita La rotundifolia Escúchame una cosa Le voy a decir La menta Ah, bueno Sí, pita Ahora sí nos entendemos Ah, y esto Claro, pues yo perita Con los cultomates nomás No, no, no Que yo tengo acá en el Piperita Si prestas, te mando Piperita Y, por ejemplo El osium basilicum Que es la albahaca Sí Eso es muy bueno también La albahaca Para la flatulencia Es muy buena ¿Y esa como la Me las como o Puede comerla cruda Puede hacerse tizana Puede hacer lo que quiera Con la albahaca No hay problema Ah, bueno Viste, Tota Está solucionado esta noche Ah, bueno Así que Ay, yo albahaca tengo Me queda otra Sí La hierbabuena Que aparte de ser digestiva Es muy buena La piperita La rotundifolia Escúchame una cosa Le voy a decir La menta Ah, bueno Sí, pita Ahora sí nos entendemos Ah, y esto Claro, pues yo perita Con ojo el tomate No más No, 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 no Que yo tengo acá en el Piperita Te mando Piperita Sí, bueno Así que me hago un té de eso De lo que quiera De los tres De los tres juntos Darán mejor resultado No, 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 no Por separado O anís O albahaca O menta O sea que de mañana Le encajo uno De al mediodía El otro Y en la noche Antes de acostarme El otro Seguro ¿Y cómo anda a dormir usted? Ah, jodida No me diga Ah, una cosa Los nervios Las preocupaciones Porque se nos vienen Bueno Puede usar Algo ¿Quiere que le dé una receta? Bueno, ay Pero tiene para dormir Ay, don Pirti Me salvó la vida Bueno Porque entre los cosos Eso Que le dije Y que no duermo Seguro Seguro Es espantoso Es bravísimo Viste Yo no duermo Con los cosos Y bueno Hágase una Una tizana De medicago Sativa Bueno, te llamo otro día Pero escuchen No, no, no No, no Hasta luego No, estamos al aire Estás loco No, que la gente No, no, no No, no Escuchame Estás muy bonita Perdóname No, no No, no Escuchame No, no No, no Estás loco No, me Estás seguro No, no No, me haces acordar No, de acá quieto Dejá que me quedo Con los latos Eso Y después Eso lo soluciono Igual Déjeme hablar Dejeme No, por favor Don Floro Sí, no No, salió Le voy a decir Sí Que le dije El nombre científico De la alfalfa Y no me lo digas más Bueno, pero El nombre científico De la alfalfa Es científico Se llama Medicago Sativa ¿Qué quiere? Bueno, no lo sé Alfalfa Alfalfa Estás pesado Como vaca en brazos Sí Bueno ¡Ah, la alfalfa! Seguro Pero, mijo Yo, pero Ah, los fardos Claro, saca Porque de los otros No vas a hacer fardos, mijo Seguro Claro Usted no tiene problema Porque agarra un Unos tallitos De la alfalfa Y se hace una buena tizana Y es bueno para dormir Es muy sedante Ah, bueno Yo voy a agarrar un fardo Luego lo voy a hervir No, al fardo no Un poquitito Sí, bueno Pero ya tengo para todo el mes No, no, no No se puede usar Más de 24 horas Un yuyo Sabe porque pierde el efecto ¿Ah, sí? Si lo tapo con nylon No, tampoco Ni con nylon Ni con nylon Bueno Ni con ninguna de las dos Bueno, sal Pero pruebe Pruebe con el medicado sativa No hay problema ninguno Cortala, nos van a echar Con la alfalfa Vos cortala, mirá No, señor La alfalfa Nos agarra el grandote Bueno Bueno, alfalfa Nombrela por el nombre de ella Alfalfa Ahí está, la alfalfa Lo otro es jalo El sativa ese es jalo Bueno, está bien Bueno, así que Bueno, me voy a dar un yuyo Sí Y él Ay, se me surdió Bueno Estamos entonces, don Petit Estamos Escúchame, yo te voy a mandar Unas para el miércoles que viene Unas qué Unas recetas que tengo también Para otras cosas Que la gente a veces No se anima a preguntar por teléfono Bueno, está bien Entonces yo te la Yo, lo que nadie se anima a hablar Lo voy a hablar yo No esas cosas que decís vos Bueno, bueno Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Pero, este, bueno Está bien Así que, mirá vos la alfalfa Ahora cuando le diga Los me echan del campo Bueno, será hasta el miércoles que viene Bueno, nos vemos el miércoles que viene Entonces, un abrazo grande Nos quedamos llamando los miércoles ¿Qué le parece, don Floró? Bueno ¿Está? Está Ya te cuento cómo va la cosa Bueno Tengo las obras de teatro Que les escribí para ustedes también Las obras de teatro Ah, es verdad Que tiene las obras de teatro Sí, sí, sí Tengo un monólogo para vos Después te lo voy a alcanzar Muy bien Bueno, hasta la vuelta Chao, don Floro Saludos a la Rojo Y a toda la gente ahí Y a Sheiber, el Elberel Sí ¿Está vos? ¿A quién? A Sheiber, el Elberel No, no, no Julio César Sheiber Bueno, pa' Julio Sí, está Un abrazo ahora Bueno, un abrazo Chao, don Floro Chao Bueno, bueno Está, está, está Vamos a los consejos de la emisora Y venimos con más tarde en vivo Sí ¿Hola? Sí, hola Sí, hola Sí Sí Sí, el Elberel Conversando con nosotros ¿Cómo? Sí, el Elberel Programa ese Del El Gordo El Gordo este ¿Cómo es? ¿Conversando con la gente? ¿Conversando con nuestra gente? Sí, el El Gordo González Héctor Alberto González Sí, señor ¿Cómo se llama el coso El que conduce? Héctor Alberto Ah, sí Bueno, escuche Hablo con él González, mira Yo te llamaba Porque No, no, no Pare, pare Yo tengo la Para Por la El aviso ¿Qué aviso? Pero escúchame Sí, escúchame, Gordo Mira Tú sabes que Yo, bueno Yo siempre hablo con el pinche Nomás, ¿viste? Porque si es amigo mío Ahora No tomármelo Te voy a llamar Porque Escucha una cosa Tú sabes que pasa El aviso, ¿no? Pero Pero usted está hablando Con Tarde en Vivo Está hablando con Piti Ah ¿El Piti es? Sí, soy yo Sí, don Floro Ah, bueno González Le escucha, entonces Perdóname No, no No, pero usted está hablando Conmigo Con Piti Está hablando, don Floro Ah, el Piti quiere que yo vaya Porque conmigo viene el Piti No, no, no Usted está hablando con Tarde en Vivo Está hablando con el programa Tarde en Vivo No me enloquezca más, por favor Ah, bueno Entonces yo lo llamo al Piti Perdóname, González No, no, no No, qué vargas No está hablando González González no está acá Sí, entonces ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo? ¿Con quién estoy hablando? Con Piti está hablando ¿Qué número es ahí? A ver 22, 23, 18 Ah, tarde en Vivo Claro Sí, pero mi hijo Pero Piti No, no, el horario Sí, no ¿Cuál es el problema suyo? Ah, sí Pero no Yo pensé que era el Gordo No está el Gordo ahí No, no está Él está a partir de las 2 menos 20 Más o menos de la tarde Sí ¿Y hasta qué hora está él? Y está hasta las 2 y 20 De 2 y media Sí, ay, qué generoso Están con el Gordo Muchas, muchas horas Pero pare un poco Escucha una cosa Y la promoción desde él Esa ¿Cuál promoción? Esa, porque Tú sabes, yo voy a A ver si puedo apuntar La Tota ¿En qué? Yo no lo entiendo ¿A la Tota en qué La va a anotar? Sí, la va a anotar Una cosa Una promoción Que dice que es De 15 a 25 años Para las cosas ¿Viste? Sí Para la reina ¿Cómo es? Sí, para la reina De Maldonado Sí Bueno, entonces Dice que es Para la de 15 a 25 años Y yo la voy a anotar La Tota Porque me quedaste año Nomás Viste, tiene 24 ¿Cómo que va a tener 24? Pégame el favor Yo la conozco a la Tota Y tiene mucho más De 50 años Bueno, yo te voy a decir Una cosa Piti, tiene 24 años Nomás decís a mí Que yo fui el que la No, 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 no Diga lo que diga Pero yo la conozco a la Tota Solo que tenga otra Tota Piti, la Tota Es la que le presenté El otro día Sí, señor Esa misma Tiene más de 50 años ¿Cómo va a tener 50 años? Tiene 24, Piti No tiene 24, don Floro No sea malo Sí, pero ¿Cómo no va a tener 24? Ella tiene 24 años, don Piti Pero qué, Valeria Bueno, sí, está Está Seguro Veinticuatro años en el ejercicio De la profesión, don Piti Y... ¡Ah! Ah, veinticuatro años de trabajo Seguro ¿Y qué es lo que dice la promoción ahí? Bueno, la promoción de 15 a... Veinticinco años Veinticinco años Sí, bueno, pero no especifica No es de edad Es la profesión Ah, ta, 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 ta Entonces yo, porque ella, usted sabe Ella ha entrado en varios concursos Sí, porque si es reina de Maldonado ¿O qué va a ser? ¿Reina de qué? ¿De belleza? Sí, no sé Yo, eh, aquella trabajó en muchos lados, viste Y ha salido reina Por ejemplo, nosotros salimos allá en Pirarajá Sí Sí, la reina de la Chaucha salió La reina de la Chaucha en Pirarajá Sí, ella fue elegida Eran cinco, viste Sí Y la eligieron de primera la reina de la Chaucha Está bien Seguro, este, y después estuvimos en Zapicá también Y ahí fue la reina de la Aceituna Negra La Aceituna Negra Sí, también salió, viste Ella tiene años en el coso Se defiende más con la Chaucha, viste Sí, claro Entonces yo digo, capaz que el gordo me la acepta Porque como Dice que tiene que tener entre esa edad No, 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 no Entre esas cosas de los años, viste Sí, no, no, pero no, claro No especifica la edad porque es la reina de la belleza Es obvio Ah, pero es de qué, entonces de 15 a 25 años De edad Ah, los años, no, ah, yo pensé que eran los años que... De trabajo, no No, 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 don Floro, no Ah, bueno Seguro Escúcheme, don Floro Sí Podemos hablar de las plantas medicinales si quiere hoy otra vez No, no, no vamos a andar a entrar en esas cosas Que ya tuvimos una mala experiencia el miércoles pasado ¿Por qué mala experiencia? Porque mejor hablamos de otra cosa Porque vio que lo que pasó el miércoles pasado con el coso ese Digamos con la alfalfa, ¿no? Sí, seguro, sí Este, no fue muy... La verdad que la gente salió hablando ¿Cómo vas a mirar? Decíamos cualquier whatsapp No, no, cómo, no, no No, usted dice cualquier disparate, lo van a correr de ahí No, no, no Seguro, lo va a agarrar, que te dije, lo va Para mejor estar el otro ahora, brava la cosa con usted Bueno, sí, está, está Escuché una cosa, este... Estoy medio ofendido con usted ¿Por qué? Sí, con usted y con el otro, el Venecia ¿Con qué Venecia? Sí, con el griego este ¿Cuál griego? El que le dio los premios, no me llamaron a mí, no podía estar yo Ah, con Walter Dileva, dice usted Seguro, lo llamaron para darle un coso y uno no participa de esas cosas Pero, don Floro... Si no, hay explicación que valga No, discúlpeme Si no, no disculpo nada, ni a usted, ni al griego este Bueno, y si no, me disculpa, está Bueno, pero ¿qué pasó? No sé, se me pasó, me olvidé de llamarlo Se le traspapeló ¿Cómo? Se le traspapeló, dice usted Seguro Sí, sí Sí, exacto Bueno, escúchame una cosa Ya que, así que seguro el gordo no está Bueno, escúchame una cosa Eh, no me pasás la programación de carnaval A ver qué es lo que tengo el primer día Porque tú sabes, yo quiero meter la volanta mía Pero, pero, no, mire, no tengo hasta ahora No tengo programa de carnaval Sí, ¿cómo? No tengo programa de carnaval Sí, pero no hay carnaval en Maldonado Y parece que va a haber, no sé, hasta ahora No, 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 no hemos tenido noticia ninguna Sí, dígame, ¿y los programas dónde están? ¿La estación de servicio? Pero no, 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 no Ah, porque a las radios nos llevan Eh, bueno, pero no sé si algún medio de comunicación Tiene algún programa No se ha escuchado por ningún lado Ah, porque no se promociona Eh, no sé, ¿cómo será la cosa? Sí, escúchame, ¿quién está? Yo voy a llamar al Pocho a ver qué pasa con él Eh, Gavino Sosa es el encargado del carnaval ¿Cuál? ¿El que cantaba? No, el que canta todavía Ay, pobre, ¿todavía sigue cantando? El payador, sí, el payador Sí, pero no, no, canta poco Mire, en La Patria Gaucha, en Durano, en todos los lados Está siempre invitado, ¿no? Ah, sí, sí, es que sí, es el que conduce, sí Ya sé, sí Ah, bueno, entonces yo le voy a llamar a él Porque es raro que no tengamos Así que el pueblo no sabe si va a haber carnaval Eh, parece que sí, que va a haber Pero hasta ahora un programa no tenemos, ¿no? Ah, porque van a traer una murga, sí Sí, 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 sí Ah, bueno, está Bueno, cuente una cosa ¿Vio el relajo esto? Esto ya no se puede creer, ¿eh? Que estén pasando estas cosas ¿Qué cosa, don? Sí, sí, no se puede salir a tomar mate a la playa ¿Y por qué? Sí, porque andan con las cosas ahí, mostrándolas, ¿eh? ¿Qué? Sí, con las, pues, arriba, sin nada Arriba, sin nada ¿Usted habla de toples? ¿Eh? ¿Habla de toples? No, yo le digo de otra forma Siempre le dije de otra forma, no sé ¿Y de qué forma le dice? Bueno, la, ¿eh? Sí Sí, era pelada Ahí en la, el otro día estaba donde fui Ahí en la playa, hablaba ahí ¿Sí? Sí, entonces estábamos con la topa allí Y yo entré a mirar, viste, así, de lejos Pero yo estaba medio encandilado con el sol Y veo un par de... Sí Sí, de personas caminando Sí Y digo, ¿qué decir? Digo, porque viste que las mallas ahora vienen color piel Seguro Seguro, pero yo la veía muy natural a la malla Seguro Seguro Y digo, ¿y eso no? Y me dice la topa, ¿qué estás mirando? Digo, no, hola, el diseño No, 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 no ¡Gracias por ver!